Decíamos, si quisiera encontrar ese volumen, TPDA, digamos, primero lo tengo que sacar del año que estoy investigando. No voy a sacar de aquí al futuro. Primero tengo que sacar un tránsito que existe. Ahora, bueno, esas cosas, cuando no hay una carretera, hay otras formas de poder estimar esos volúmenes, por si acaso. Eso se hace a través de unos estudios de origen y destino. Es otra forma, otra manera. Cuando vas a hacer una apertura de un camino, ¿qué cantidad de vehículos hay? Ni uno, pues, ni uno. Animales nomás pasarán o nadie. Entonces, para poder estimar la cantidad de vehículos, hay que hacer unos estudios, unas investigaciones. Y eso se llama estudio de origen y destino. Es otra cosa, ¿ya? O sea, no necesitan saber eso. Pero cuando tú tienes una vía y quieres mejorarla, entonces hay una cantidad de vehículos. Haces el conteo eso y deberías hacer todo un año. Eso es lo que uno se asusta a veces cuando uno está hablando del TPDA. Dices, tengo que hacer desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y de ahí dividir entre 365 días que tiene el año y ese es el valor del TPDA. Eso no me voy a pasar un año haciendo esa investigación. No, no puedes estar un año. A veces te dan un trabajo de un camino de 5 kilómetros y le vas a decir al que te está contratando, sabe que tengo que encontrar un TPDA. Y tengo que pasarme 365 días contando. No, no puedes hacer. Entonces, la ingeniería lo que hace, voy a adelantarles esta parte, solamente se hace de una semana. O sea, de 7 días se hace el conteo. Y de esa semana se llamaría tránsito promedio diario semanal, TPDES ya también. No es anual, es en base a la semana. Y de ese de la semana, a través de estadística, de proyecciones, es que se determina el TPDA del futuro, digamos. O sea, se empieza a hacer primero de ese año y después del futuro. Bueno, no profundizaremos ese tema, pero lo que quería saber era que para hacer nuestros diseños de carreteras podemos hacer con un tránsito liviano. Entonces, ¿qué quiere decir tránsito liviano? Que si tenemos menos o igual a 500 vehículos mixtos por día en ambos sentidos. El TPDA se maneja en ambos sentidos, siempre. Entonces, ese es un tránsito liviano. Cuando tenemos 500 por ahí, podemos incluso pavimentar. Pero si tenemos 50 vehículos por día al final del periodo, no, pues todavía no vale la pena pavimentar eso. Se puede hacer la apertura del camino, el diseño geométrico, con características un poco más deficientes. O sea, podemos tenerle más, le podemos dar velocidad de proyecto bajo, o sea, 30 kilómetros por hora, 40, depende si es un terreno montañoso, por ahí 30, 40. Después el ancho no vamos a hacer de 7, 30, la calzada. O sea, cada carril de 3,65. Ese sería el ideal. Pero cuando tenemos un camino donde van a pasar pocos vehículos, entonces podemos hacer de 3 metros cada carril. Total, 6. No necesitas hacer 7, 30, por si acaso. Pues tienes poco vehículo. Con los años sí vas a ir haciendo mejoramiento de ese camino. Porque al comienzo no se justifica ampliar de una vez todo. Aunque a mí me gustaría, porque como ingeniero quisiera lo mejor de una vez hacer. Pero dentro de lo que es la economía, la situación de esa institución que está haciendo el camino, por los altos costos, es que se hace paso por paso. O sea, no se puede hacer directamente para que dure 100 años. O sea, tenemos que hacer primero para 20 años, 10 años, después otros 10 años. Y así se va haciendo el diseño de un camino. Se va mejorando cada vez más. Ese es el procedimiento. Pero bueno, para terminar esta parte. Tráfico medio. El tráfico medio, ¿quién me dice? ¿Entre qué valores están? Más o menos. Las bibliografías varían un poco. No siempre. Tráfico liviano, en algunos casos, van a encontrar ustedes menos de 200 vehículos. Una parte. Y otros, puede decir, menos de 500 vehículos. Mixtos por día, ¿no ves? Eso es por día. Cuando nosotros vamos a diseñar la carretera, ya en base a ese diario, se busca el horario, el volumen horario. Por si acaso, esto no necesitan saber por el momento, ¿no? Solamente como idea. O sea, el volumen horario es el que te determina las características geométricas de la carretera. O sea, en base a ese volumen horario, tú puedes decir, va a estar congestionada esa vía, vamos a tener una vía que va a durar 10 años en un nivel de servicio C o D. No sé si conocen niveles de servicio. Niveles de servicio es calidad de la vía. Calidad de la vía. Entonces, cuando nosotros tenemos una vía congestionada, digamos, está... Hoy día estuve por el centro y estaba... Y por cala a cala, lleno, lleno, se va al santo estado. ¿Por qué? Porque estaban arreglando los de ese mapa a Villasuel, digamos. Entonces, todos iban por el estadio. Entonces, era un desastre. Después fui al centro. La heroíncia también. Estaba congestionadísima, la heroíncia. Entonces, ¿y por qué? Porque yo sabía que la 25 de mayo están mejorando las aceres. Entonces, todo un caos. Bueno, eso es nivel de servicio F. Cuando está congestionado flujo forzado. O sea, te detienes, no puedes avanzar, esperes un rato, avanza un poquito. Te detienes, avanza otro poquito. Ese es nivel de servicio F. Nivel de servicio, vuelvo a repetir, es grado de confort. Es un sinónimo. En vez de decir nivel de servicio, tú puedes decir el grado de confort. Entonces, el mejor grado de confort sería el A. Ese es el mejor nivel de servicio, el A. O sea, cuando no hay casi vehículos. Después viene el B, un poquito de incremento. El C, más vehículos. El D, un poco más de vehículos. El E es la capacidad. O sea, la máxima cantidad de vehículos que te permiten ir circulando sin detenerse. Ese es el nivel de servicio E, que es igual a la capacidad. Digamos, esto tampoco es necesario que aprendan. Lo único que quisiera que sepan es los niveles de servicio en carreteras. Hay seis niveles. Seis. El mejor nivel es A. El peor nivel es el F. Entonces, ¿cuáles son los niveles intermedios? B, C, D, E. A y F, los seis. Los seis niveles de servicio. Entonces, cuando uno hace un diseño de una carretera, trata de que al final del periodo de diseño esté en el C o D. Eso, ¿no? Ni que esté en A, ni que esté en F. Ni en E. O sea, es lo que uno estila para hacer el diseño en función de los volúmenes de tráfico. Como solamente nosotros estamos aprendiendo, más que todo, hacer el diseño geométrico, entonces no profundizamos sobre estos volúmenes, cómo se saca el nivel de servicio A, B. Eso se ve en tráfico. ¿No? Bueno. Entonces, ya nos ha recordado un poquito. Ah, les he preguntado el tráfico medio en qué rango está. No me han contestado. A ver quién me da. Muy bien. Muy bien. Vehículos mixtos por día, ambos sentidos, ¿no? Y ese tráfico es del futuro, no el actual. O sea, actual decimos en el momento de inaugurada la vía. No. Es la del futuro. A ver, Franco, voy a buscarte. Ah, ya tienes cuatro. Con este cinco. Muy bien. Y hay otra persona que me diga cuál es el tráfico pesado. ¿Qué volúmenes se consideran ya como tráfico pesado? O sea, ¿qué te pedías? Mayor a dos mil sería, ¿no? No, dos mil a cinco mil o mayor a dos mil. Más de dos mil. Muy bien. Me van a siempre poner la mano, levantar la mano para que yo pueda saber cuál es el primero, porque ahorita me han dado tres. Pero bueno, Adrián Núñez, a ver, ¿cuál es que te haga? No, no, ahorita no. Núñez, Adrián, ya, con ese cuatro. Pero me van a poner la mano, ¿listo? Para que no todos me, después me dicen, pero yo he dicho también la respuesta y no me tomó la cuenta. Bueno, por esta vez, Hernán Carvalho, voy a anotarte, espérame. He visto que tú me dijiste. Carvalho. Ya tienes dos, comés de tres. ¿Y quién más era? Vale. Yo iba. Ya, siempre, gracias. Habías tenido tres. Con ese cuatro. Muy bien. Siempre les he pedido que participen. O sea, eso por lo menos les hace recuerdo a que tienen que ir viendo, estudiando. Ya. Listo. Vamos a seguir avanzando el tema de diseño geométrico vertical. O sea, yo estaba comentando ahí algunos aspectos. Podríamos decir, ya tenemos las asantes. Y unimos las asantes con qué curvas. Entonces, son las curvas verticales. Pero, ¿qué tipo de curvas verticales tenemos? Entonces, son parábolas. En alineamiento vertical no hay curvas circulares, por si acaso. Porque podríamos hacer con curvas circulares, por si acaso. Uno, si quisiera, lo haría con curvas circulares, las curvas verticales. Pero resulta que la curva vertical no es muy adecuada porque no hay mucha visibilidad. O sea, de visibilidad de paso. No puedes ver si el caso del sentido contrario está viniendo, como es. Porque es una curva circular. Ese es el motivo que los científicos eliminan la curva circular porque no está bien. Y ponen una parábola que se adecua mucho mejor a tener una distancia de visibilidad y poder ver distancias desde base, de adelantar, etc. Por eso es que se usa curvas verticales que son parábolas. Eso es importante. Ya saben. Parábolas son las que se usamos en curvas verticales. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien tal vez quiere preguntarme algo? Antes de ser. Ya, José Andrés. Apasa. Dime. Ingeniero, cuando dibujamos la carretera, si en caso tuviéramos un puente, ¿también tendríamos que dibujarlo en la parábola o variaría? Ah, podemos variar, pues. Ya un punto, cuatro. Cuatro puntos se tiene. O sea, vea. Si estamos acercándonos a una curva, mejor dicho, a un puente. A un puente, entonces, generalmente el puente no le vamos a hacer con la curva vertical. O sea, deberíamos desplazar y sacar la parte que esté en curva, digamos, de la curva vertical. Entonces, lo que se hace es, en ese caso, una curva asimétrica. O sea, cambiamos, en vez de que sea asimétrica, lo hacemos con diferentes distancias. ¿Desde dónde hasta dónde? O sea, desde el PCB, en la anterior clase avanzábamos PCB. ¿Qué es ese PCB? Principio de la curva vertical. Si yo digo PC, es principio de la curva, ¿no ve? Pero cuando aumentamos la B dentilabial, estamos ya en curvas verticales. PCB. Entonces, principio de la curva vertical. ¿Y hasta dónde abarca la longitud? Hasta PI, digamos, es L medios. Y desde PI vertical, por si acaso, PI vertical, hasta PT vertical, es la otra de la longitud. Si esas dos son iguales, simétricas, esa es una curva vertical simétrica, se llama. Pero si nosotros, como me está diciendo José Andrés, estamos cerca a un puente, entonces no forzosamente podemos cambiar. Primero, trasladar la curva vertical un poco más allá para que nuestra losa del puente no esté en curva. O sea, porque generalmente la losa la hacemos con pendiente, sí, pero no en curva más. Entonces, si forzosamente va a entrar a ese sector de la curva, entonces se cambia la longitud de la curva para que no tengamos problemas con el puente y por eso se vuelve una curva vertical asimétrica. O sea, con diferentes longitudes parciales. Entonces, eso es lo que, de esa forma se soluciona, José Andrés. Entonces, no hay que tratar de que no esté la curva vertical en el puente. O sea, hay que moverlo. Ahora que esté subiendo, que tenga pendiente o esté bajando, es otra cosa. Pero horizontal está el puente, la losa. El puente no está dando, o sea, en plena curva, sí. O sea, puede que haya, que entre un poquito, pero para eso se hace la curva vertical asimétrica. ¿Ya? Listo. Un punto te he puesto por preguntarme también. Ya. Entonces, vamos a continuar. Ustedes ya saben las partes que componen una curva vertical. En la anterior clase hablábamos de eso, pero bueno, vamos a estar repasando. Entonces, veremos. Esto que les mostré ya dos clases, tiene mucha importancia en el sentido de que tal vez nunca ustedes han visto un diseño de una carretera, diseño geométrico de una carretera o de una avenida también puede ser, de una calle también puede ser, ¿no? Calles, avenidas, carreteras, es lo mismo ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que siempre sepan y no se me olviden? En la parte superior del plano se hace la planimetría, lo que ustedes han presentado hace poco, por si acaso, de los auxiliares, uno me ha pasado las notas, pero todavía faltan de dos grupos, ¿ya? Entonces, la planimetría. Ustedes, ¿cómo están presentando? Solamente esta parte superior, esto de aquí que estoy con el mouse marcando. En este subplano que ustedes están presentando tienen que ponerme los elementos que componen la curva, ¿verdad? Porque si no me ponen nada de estos elementos y en la memoria están los elementos, no está bien. Tienen que estar en la memoria y tienen que estar en el resumen, que el resumen viene a ser el plano. El resumen es el plano. Y cuando tú tienes un plano bien detallado, nada de colores, nada de hacer perspectivas o algunas cosas que a los arquitectos les gusta, o sea, están muy bien hechos tus planos, o sea, no necesitas ser a colores o como les decía mucho de... Lo que se necesita es que esté, que se interprete. Si un plano se entiende, es un buen plano. Si un plano no se entiende, está mal hecho, ¿no? O sea, para cualquier cosa. Ustedes, cuando sean profesionales, hacen un plano de diseño estructural de un edificio, lo que sea, de una loza, de unas columnas. Si se entiende cómo está explicado, dónde está esa columna, etcétera, está bien. Si no sabes dónde está esa columna, está mal. ¿Quién va a saber? Si no eres vos el que estás, el diseñista, tiene que decir, bueno, aquí voy a poner la columna, aquí voy a poner el número de la columna, va a ser tal. Se pone simbología y todo, y entonces está bien el plano. Si no dices nada, mal. Igual, en carreter es lo mismo. Si no pones nada, está mal. Incluso yo les he dicho, esto es una pena, pero he sacado de un libro, pero para mí, pues, no dice nada, ¿no? O sea, fuera de que está la planimetría, pero no, están los elementos, pero no hay las coordenadas, no hay las curvas de nivel, que son muy importantes las curvas de nivel aquí. No está, o sea, por ejemplo, no están las alcantarillas, no está, tampoco no hay, aquí, por ejemplo, tampoco se indica las alcantarillas. Entonces, todas esas, las coordenadas, no dicen números, nada, ¿no? Además, estos planos en planta deben tener puntos de control. En una anterior clase me estaba hablando de los puntos de control. Es necesario tener puntos de control, o sea, esos puntos de control son puntos trigonométricos, en topografía eso se ve. Y que esos puntos son coordenadas reales en X, Y y Z. O sea, Z es la elevación. Entonces, con esa Z elevación es con respecto al nivel del mar. Si has hecho de esa forma, con coordenadas reales, entonces está muy bien el plan. Pero si haces con coordenadas arbitrarias, hay que saber de dónde estás partiendo, cómo estás haciendo. Pero, generalmente, los proyectos buenos, bien realizados, se hacen con puntos de control, o sea, con coordenadas verdaderas, no arbitrarias. ¿Vean? Entonces, aquí lo único que estoy viendo en este título, si ustedes se fijan, estos son el PC y el PT. PC y PT. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí hay una curva, aquí hay otra curva, pero tampoco está indicando que aquí hay el PI, ¿no? Pero aquí debe decir PI a este lado, 1, 2, así, para decir, echa el 1, echa el 2, echa el 3 y echa el 4. Tiene cuatro curvas, ¿no? ¿Qué cosas se les ha explicado? Por ejemplo, una curva vertical que no esté completamente en una curva horizontal, porque hay que tratar de sacarla a la curva vertical. No vas a rehacer de nuevo la curva horizontal. Generalmente ya se ha hecho esto, la planimetría, y la segunda parte va a ser la altimetría, lo que estamos viendo. Esto vamos a hacer ya también. Entonces, para hacer esto, les decía en la anterior clase que estas curvas verticales no deberían estar dentro de una curva horizontal. Si está dentro, no se ve bien el camino, porque, digamos, aquí estás girando y aquí estás bajando, digamos. O sea, se ve medio borrachito al camino. Entonces, en libros especiales de diseño geométrico hay fotos de estos problemitas que se presentan cuando tenemos una curva vertical dentro de una curva horizontal. Generalmente hay que desplazar, o sea, ¿cómo puedo desplazar? Aquí tienes un PI, o sea, este rasante prolongas, este rasante prolongas y aquí tienes un PI. Ese PI puedes mover un poquito a un lado o a otro, de tal forma que vaya saliendo de esta curva. Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, este rasante es lo que estábamos hablando, que la pendiente máxima para un camino vecinal, 14%, para un camino así, el mínimo, 0,5, hemos dicho, de pendiente, ¿no? Entonces, hay que determinar qué pendientes vamos a tener. Si tienes un diseño de un camino y la pendiente es 7% como máximo, está muy bien. Eso es un buen camino. Eso es diseño geométrico, ¿no? Buen diseño geométrico. Pero si nosotros aquí tenemos 16%, 15%, 18%, es un camino con deficiencias en diseño geométrico, porque 18% es una pendiente muy fuerte. Entonces, deberíamos disminuir esa pendiente. Debería ser 10, 9, 8, ¿no? O sea, no 16. O sea, cuanto menos pendiente tengas, va a estar mejor tu diseño. A ver si hacen caminos con, a ver, yo me acuerdo que hace años hice un camino, Tocosacabamba. Tal vez alguien vive por ahí. Cochabamba es. Tocosacabamba. ¿Conoces? Muy bien, gracias. ¿Qué apellidas? Coca Rodríguez. Coca Rodríguez. Ah, ya, Coca Rodríguez. Espérame un ratito. Coca Rodríguez, espérame. Voy a anotarte un punto por participar. Coca Rodríguez. José Armando, ¿no? Muy bien. Con eso tienes cinco. Con eso tienes cinco puntos. Muy bien. O sea, fíjate, en ese lugar, Tocosacabamba, me pidieron que... Había... Hay un lugar que me acuerdo ahí, el Paso del Gato, no sé cómo se llama casi, al empezar, de Tocos. Y era mucha pendiente. O sea, más o menos era 14 o 16% de pendiente. Era una subida para ir de Tocos hacia Sacabamba. Y era ripio, ripio ese lugar. O sea, con 16%, pongamos que sea esa pendiente, con 16%, los camiones que iban hacia Sacabamba empezaban a patinar y no podían subir esos 16%. Entonces, tenían mucho problema. No se podía usar ese... el paso del gato, del salto, no sé cómo se llamaba. Entonces, me contrataron y me decían, haremos un diseño de este camino, ¿qué sugiere? Entonces, para que se den cuenta que había que hacer. Bajar esa pendiente. Pero como en ese lugar no se podía bajar, entonces, ¿qué opción? Buscar otra alternativa, otra ruta. Y buscamos otra alternativa. Otro trazo. Para no pasar ya por acá, por esa pendiente de 16% o 15%, era más o menos, era fuerte. Entonces, hice una variante, se llama variante, y de ahí se solucionó. Y listo. Ahí eso ocurrió hace unos 20 años, yo creo que hice ese trabajo. Y bueno, se terminó ahí. Cambiaron, al pasar los años me enteré de que habían hecho la variante y todo. Y ahorita debe ser que se va nomás. Ahora, ¿cómo será? Si se seguirá con Zipio, si estará empedrado, ya no tengo ni idea. Pero en esa época me pidieron... ¿Está empedrado ahora mucho? ¿Está empedrado? Allá, gracias. ¿Y cómo está el empedrado? ¿Bien o más o menos? Ah, pues, medio mal, diría yo, Inge. Claro. Si no hay mantenimiento. Eso, fíjate. Esas cositas, por ejemplo, yo quisiera que como nosotros futuros ingenieros, siempre tratar de hacer lo mejor, lo mejor. O sea, yo no soy muy afecto por el empedrado. Pero bueno, se puede aceptar empedrado. Pero hay que hacer bien el empedrado. O sea, tienes que tener piedra manzana, una capa de arena, hacer las maestras y tratar de que esté bien nivelado y darle pendiente. Si no le das inclinación, bombeos, nada de esas cosas, el agua se va a estancar ahí en la plataforma o en la calzada y va a deteriorar. Entonces, no sé si les he debido comentar que a mí me enseñaron en Colombia, si yo quiero que una carretera esté bien diseñada, que el diseño del pavimento sea bueno, que esté, que tenga una dura, que sea durable dentro de lo nacional. O sea, durable, decimos entre comillas, porque unos años nomás para que dure. Que sea económico, que esa vía sea segura, etcétera. Hay tres condiciones, ya saben, ¿no? Drenaje, por la primera condición. La segunda, drenaje, y la tercera es drenaje. Así me enseñaron. O sea, que el drenaje es muy importante. Entonces, por ejemplo, en ese empedrado que me estás comentando, uno de los motivos que podría ser, yo no, ya no estoy por allá, no sé, el drenaje. Hay que, debería haber bombeo, un bombeo del 4%. No, si hay 2% de inclinación, no está bien. 4. En las curvas, por ejemplo, yo he aprendido del empedrado, hay que hacer unas trabas en la curva. O sea, transversalmente a la curva hay que hacer unas trabas para que el empedrado no se salga también. Fuera de eso, hay que confinar el empedrado. ¿Qué quiere decir confinar? Que a los costados, a los extremos del camino, de la calzada a los extremos, hay que colocar cordón. Es cordón de hormigón. Puede ser ciclópeo, puede ser de hormigón simple, pero tiene que estar confinado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el empedrado no se salga a los costados. Si nosotros le damos opción a que se muevan a los costados, también se deteriora. Habría que ver en ese lugar qué es lo que han hecho. Se han hecho con material petro muy grande, o sea, con 20 centímetros, 30 centímetros. Entonces, se daña también. Tiene que ser piedra manzana, como se dice. Yo me acuerdo de un trabajo que hicieron hace años, entre, a ver, entre la angostura y tarata. Angostura, tarata. Ese camino, yo iba antes, hace años, en mi movilidad, en mi camioneta. Iba a gran velocidad y estaba con ripio, nada más. Una maravilla. Se circulaba bien. Cuando a alguien se le ha acudido ponerle empedrado. Guay, cuando han puesto empedrado un desastre. Han puesto bloques de piedra, grandes. Entonces, no funciona así. Entonces, se ha ido deteriorando, se ha destrozado. Y recién la goberna... No, en esa época era la prefectura. La prefectura, con el Servicio Nacional de Caminos, dice, ya ahora lo hemos arruinado este camino. Y, pues, han empezado a hacer pistas de prueba. O sea, tramitos buscando soluciones a ese famoso empedrado. O sea, en vez de mejorarlo, dañaron. Y, bueno, pues, han tenido que ir cambiando, mejorando. Toda una historia es a lo que actualmente se tiene. Más o menos ahora. Yo fui hace dos años, tres años, cuando hubo un concurso de ecuestre. Allá en una guarnición. El ejército tiene por ahí, en esa avenida. Ahí estaba, ya había habido avenida, cuatro carriles, con jardineras en chal. Bueno, ya estaba con concreto asfáltico. Pero pasó unas etapas feas en ese sector porque lo empedraron y lo dañaron. O sea, en vez de mejorar, estaba peor. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Ahora, yo, por lo menos, no soy muy afecto al empedrado. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer las vías con tratamiento superficial, por ejemplo, doble. Para empezar, para esas vías donde no hay mucho vehículo, sería un tratamiento superficial, una mejor solución. Pero, bueno, el problema que tenemos ya también es que no tenemos mucho cemento asfáltico en Bolivia. Entonces, hay que comprar el cemento asfáltico. Y eso hace otro problema, por sacar nuestros recursos, nuestras divisas y mandarlo al exterior para comprar el cemento asfáltico. Eso nos afecta también. Entonces, ahora lo que están generalmente usando es pavimento rígido. O sea, ¿por qué? Porque tenemos cemento portla. Entonces, con eso no salen los recursos, las divisas al exterior. Bueno, toda una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Listo. Salvo que quieran preguntarme algo, pero ahí está. Gracias por comentarme, ¿ya? Porque esto se acababa, me he acordado. Había un lugar que era mucha pendiente y hemos tenido que cambiar el trazo. Eso se llama variante. También, a veces, se denomina alargamiento. Hacer un alargamiento, una variante, para mejorar ese lugar y cambiar. Porque a veces no puedes ir por el mismo lugar. Bueno. O se vuelve muy costoso, ¿no? Tal vez mucho corte, mucho movimiento de 10. Bueno. Listo. Entonces, esto es el perfil, lo que tenemos que ver. Incluso, aquí les he puesto, hay una parte de un dibujo que está aquí. Les he preguntado, ¿qué es? Ya varios me han dicho. Esta es la transición de peraltes. Muy bien, les he dicho. O sea, ¿cuántas curvas tenemos? Cuatro. En planta, ¿cuántas tenemos? Aquí una. Aquí dos. Aquí tres. Es porque me guío por estos. PC, PT y la curva. Y aquí hay una cuarta. Entonces, las transiciones de peraltes tienen que haber en cuatro curvas. La primera es esta. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Entonces, estas transiciones de peraltes vimos hace unos 15 días atrás. Entonces, eso. Para el examen no les he tomado. En el segundo parcial no ha habido transición de peraltes. O en el primer parcial no ha habido transición de peraltes. En el segundo parcial sí voy a ponerles una transición de peraltes. O qué será. Pero en todo caso, ahora estamos entrando a las curvas verticales. O sea, ¿qué es esto? Diseño geométrico vertical. En un plano es muy importante el carimbo. O sea, si uno hace un plano y no pone información, está mal ese plano. Lo vuelvo a repetir siempre. Cuando esté más claro. Entonces, tiene que tener el título del proyecto. Tiene que haber el nombre del plano. Por ejemplo, aquí el nombre del plano. Aquí dice plano, planta, perfil. Y abajo dice kilometraje. ¿Qué kilometraje? ¿De qué kilómetro? ¿Qué kilómetro se tiene esto? Eso es importante porque así uno entiende dónde estás, qué estás haciendo, qué estás viendo, etcétera. Porque si no dices nada, tiene que empezar a buscar qué progresiva es esta, qué progresiva es esta. O qué progresiva dice aquí o a este otro extremo. Entonces, todo un lío. Entonces, por eso es que el título del proyecto es una cosa. El título del plano es otra cosa. Después tiene que decir el número del plano para poder ubicar cuántos planos hay. Tiene que decir la escala, la escala. El autor, quién es el autor de la topografía, del diseño geométrico, quién es el que ha probado ese plano. O sea, toda esta información aquí está planta y perfil, escala. Les he reiterado, por ejemplo, este perfil no es en una sola escala, es deformada. O sea, la abscisa, son las distancias horizontales, está a una escala, es la misma de la planta. O sea, si este se ha hecho en uno a mil, esto es en uno a mil. También la misma distancia. Pero la altura, las cotas, las elevaciones o alturas, altitudes, todas esas palabras se utilizan. Yo, por ejemplo, utilizo altitud cuando hago con respecto al nivel del mar. Utilizo cota si es un dato con un plano de referencia arbitraria, o sea, cota. Pero nosotros empleamos bastante la palabra cota. Entonces, estas son las alturas o cotas. Entonces, a esto tenemos que dibujar, pero deformado. Vuelvo a repetir, deformado. La horizontal tiene una escala, la vertical tiene otra escala. Si este es uno a mil, esta conviene hacer uno a cien. ¿Y por qué lo deformamos? Ya les he comentado. Deformamos para poder visualizar el terreno. Primero, este de una línea más delgada es el perfil del terreno. ¿De cuál? Del eje. Del eje del camino. De aquí, del eje del segmentado. De eso se ha sacado este del terreno. El perfil del terreno. Primero dibujamos el perfil del terreno. Pero deformado, ¿no ves? Entonces, podemos visualizar aquí que es más bajo, aquí que es más alto, etc. Porque si yo le hago a la misma escala, la horizontal con la vertical a la misma escala, ¿qué es lo que van a hacer? Casi va a ser así, plano, plano, nada más. No se van a notar estos puntos altos, estos puntos bajos. O sea, a la misma escala no se visualiza. Por eso es que se acostumbra, y eso es lo correcto, deformar. De hacer una, deformar, o sea, hacer a diferentes escalas. Esto en alineamiento vertical. Entonces, vuelvo a repetir, si es a diseño final, la escala en las carreteras, cuando hacemos a diseño final, es uno a mil. Esa es la escala. Curvas de nivel cada metro. Y la escala vertical es uno a cinco. Eso es para diseño final. Pero si yo voy a hacer un prediseño, curvas de nivel cada cinco metros, eso es un estudio de factibilidad y no tienes mucha exactitud. Puede haber las curvas de nivel cada cinco metros, así. Para diseño final, cada metro tienen que estar las curvas de nivel. ¿Qué son curvas de nivel? Son la unión de puntos de igual cota. O sea, unimos puntos de igual cota, esa se forma una curva de nivel. Y tenemos que poner el número. Por eso les decía, en este plano, por ejemplo, no dice ni una curva de nivel. Todo está mal ese plano, ¿no? Porque debería tener aquí curvas de nivel cada metro, o si quieren espaciar cada cinco metros, pero que indiquen. Y su cota. Si pongo líneas nomás, así, curvas de nivel, y no tiene número, no sé si está subiendo, si está bajando o qué. Pero aquí, bueno, se supone que esta parte está subiendo. Aquí es lo que está ocurriendo en este sector. Llega a un lugar y después va a ir bajando, va a ir bajando así como está. Pero llega por este sector y va a ser este punto más bajo, en el eje de aquí. Entonces, después ya cuando uno empieza a ver, aquí va a entrar una alcantarilla ya. Porque tienen que pasar las aguas al otro extremo. Entonces, aquí hay un lugar. Y esto es un terrapleno, ¿ves? Estamos rellenando todo esto. Porque esta es la cota terminada del camino, la rasante, la línea gruesa, la línea más gruesa que está aquí. Esa es la cota terminada del camino. Entonces, aquí, por ejemplo, estuviera bailando, ¿no? O sea, estuviera al aire. Entonces, todo esto se debe rellenar. Para poder rellenar, siempre he repetido varias veces porque es importante, hay que hacer esta rasante de tal forma que, si estamos en un terreno así, montañoso, la cantidad de movimiento de corte entre cerca al rellenario también. Para que no retiremos estos materiales 5 kilómetros, 10 kilómetros, o tal vez 30 o 50, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos este material que está sobrando aquí, le vamos a cortar todo esto, le vamos a cortar para que el camino esté por aquí terminado, ¿no? Entonces, esto trasladamos 10 kilómetros y eso cuesta en la construcción. Entonces, por eso es que al hacer la rasante de este perfil, tratamos de que esta rasante esté en una posición de que este corte venga aquí a rellenar. Entonces, de esa forma estamos economizando, ¿no? O sea, más o menos, esa es la visión de trazar las rasantes. No es decir, bueno, trazo por aquí arriba, para mí me ocurre pasar por aquí, por aquí. No. Si ustedes se fijan, el terreno está por aquí, entonces cerca al terreno tienen que estar las rasantes. No puede estar en otro lado, más arriba o más abajo. Normalmente debería estar ahí cerca. O sea, aquí echa el terreno y las rasantes están por aquí. Esta cantidad de material que hay que cortar, las rasantes aquí, entonces lo que esté encima de las rasantes hay que cortar, hay que sacar. Esto va a venir aquí, pues. O sea, vamos a tratar de que no vaya a mucha distancia. Este es a través de la curva masa, se definen estas cositas, pero ya es en la parte final de la materia, ¿no? O sea, cuando queremos distancias libres de acarreo, que no sea muy costoso la construcción del camino. ¿Listo? Entonces, eso estoy reiterando por la importancia que tiene, ¿ya? Eso tiene mucha importancia, porque a veces uno cuando hace estos diseños geométricos, no sabe ni qué cosa, cómo voy a trazar esta línea. Esta línea se traza más o menos buscando equilibrar el corte con el relleno. O sea, para ser económico. Y para que tengas una pendiente aceptable, porque también yo podía aquí bajar bruscamente, ¿no? Una pendiente, por eso al comienzo les decía cuál es la pendiente mínima, cuál es la pendiente máxima, para poder trazar estas rasantes, ¿ya? Entonces, por aquí va a ir pasando el vehículo. Y fíjense, aquí hay una curva vertical. ¿Y por qué hay esa curva vertical? Para que el vehículo pueda pasar uniforme, o sea, adecuadamente aquí, en esta curva, y pasar a esta otra rasante, ¿no ve? Porque si yo prolongo esto al PI vertical, y de aquí del PI vertical así, y no hago esta curva, ¿qué sería? El vehículo va a venir hasta este PI, va a saltar y va a bajar aquí, y va a continuar, ¿no? Entonces, para tener una adecuada transición y cambio, hacemos estas curvas verticales. Por convención, llamamos esta una curva cóncava, esta, y convexa, esta. En nuestro libro dice, esta podemos llamar también de cresta, ¿no? Y esta de columpio. Esas dos palabras, cresta y columpio, es más de México, ¿no? Por eso es que ahí está también, dice, bueno, se puede ser curva vertical en columpio o en cresta, ¿no? Nosotros usamos por convención, esto es cóncava y esto es convexa, ¿no? Esta pendiente, cuando así va subiendo, positiva, por convención también. Esta, por ejemplo, es positiva. Pero esta que está bajando, negativa, por convención. Esta sube, positivo. Este está bajando, negativa. Esta sube, positivo. Este que está bajando, aquí vamos a poner menos 10%, por decir algo. O sea, que pendiente, negativa. Es bajando, subiendo, positivo. ¿Ya? Eso es por convención. Entonces, en su libro así van a ir encontrando, ¿no? O sea, si no le entienden algo, me dicen y yo les aclaro si es que puedo, ¿no? Pero esa es la idea. Y después de estas curvas verticales, aquí, por ejemplo, si ven, hay un número y aquí otro número. O sea, quiere decir que aquí empieza la curva vertical en una, en un PCV, PCV, principio de la curva vertical, aquí. Y aquí termina, PTV, ¿no? Es por eso que tienen en cada una de estas curvas, ven, unos numeritos y uno aquí. O sea, son progresivas. ¿Qué te están diciendo? En este empieza el PCV y aquí termina el PTV. ¿Y por qué no es al revés? Por ejemplo, este PTV, podría decir yo. Les he dicho que por convención, los planos se dibujan de izquierda a derecha. O sea, la progresiva inferior va a estar aquí. Y la progresiva superior va a estar aquí. O sea, que si este es el kilómetro 3, este va a ser el kilómetro 4. Entonces, este es el orden de izquierda a derecha. Entonces, en una de estas curvas, este va a tener una progresiva que sería el PCV, principio de la curva vertical. Y esta otra, el PTV, que se diferencia de estos principios de curva, este es PC, nada más. Y este es PC, PT, cuando manejamos curvas circulares. ¿No ven? ¿Ya? Bueno, yo creo que me han entendido. En la anterior clase hemos explicado esto. Hemos dicho esto, por ejemplo, aprovecho para hablar de la curva simétrica. La curva simétrica es cuando desde el PI, o desde A, si quieren, aquí está como A. En su libro también está como A, ¿no? Pero si vemos aquí, el A es el PIB, punto de intersección vertical. Entonces, si yo tomo desde el PI vertical, una distancia horizontal, hasta este punto B. ¿Pero qué es el punto B? Es PC, principio de curva vertical. Entonces, el B es PCB. Por lo tanto, de PCB a PIB, esta distancia horizontal es LB medios. ¿Qué es esto? Longitud de la curva vertical entre dos. ¿Por qué? Porque todo esto significa la longitud de la curva vertical, desde el PCB hasta el PTB. Aquí es PTB. Si tomo la mitad del PIB, entonces L medios, L medios. Esa es una simétrica. En cambio, si tenemos un puente y tenemos que volverlo, no va a estar el puente en esta curva, digamos así, sino va a estar en un tramo de esta forma, o sea, con una pendiente nada más, no en curva. Entonces, para eso sacamos y hacemos que esta sea menos longitud. Entonces, eso se llama asimétrica, ya no simétrica. Simétrica es cuando tenemos L medios, L medios. Asimétrica tendríamos esta parte L1 y este sería otro L2, diferente. Entonces, eso también vamos a ver, curvas asimétricas y curvas simétricas. Primero vamos a empezar por las simétricas. O sea, estas son las partes que componen. En la anterior clase hemos hablado y las más importantes vienen a ser, por ejemplo, lo que nos dan el alfa, ángulo de pendiente de la tangente de entrada. El ángulo de la pendiente de tangente de entrada. Este, el ángulo de la pendiente de la tangente de entrada. Aquí tienes beta, el ángulo de la pendiente de la tangente de salida. Esta es entrada y esta es salida, ¿no ves? Después, un término muy importante en esto de curvas verticales para aprender a diseñar y calcular es esta Y minúscula. ¿Y qué es esta Y minúscula? Corrección de pendiente se llama. O sea, ¿cuál es eso? Es estito. El Y. El Y es esto. Aquí dice Y. Y si está explicado, es Y1 menos Y2. Entonces, Y. ¿Qué viene a ser? Corrección de pendiente se llama este Y. Quiere decir que nosotros vamos a calcular la cota en este punto y después vamos a corregir para que pongamos sobre la curva vertical. O sea, porque nosotros lo que queremos es dibujar esta curva vertical en base a puntos. Quiero encontrar los puntos de esta parábola. Entonces, por eso es que es importante la corrección de pendiente. Esta Y desde el punto Q y este es P, esta alturita que hay, este Y, es una distancia vertical. Esto se denomina Y. ¿Qué se llama? Corrección de pendiente. No quiero que se olviden porque esas son las palabras más importantes, digamos, de todo lo que estamos viendo. Corrección de pendiente. Desviación vertical respecto a la tangente de un punto de la curva, P. Valor a calcular. Entonces, esto tenemos que aprender a calcular. La otra, esta distancia, X. Esta distancia empieza en PCB. En PCB mides y encuentras este punto P. Entonces, estas distancias tienes que saber cómo se pueden calcular. Digamos, puedo decir cada 10 metros, cada 20 metros, empiezo a... Pero son distancias horizontales. No, no son distancias inclinadas, ¿ya? La longitud de la curva vertical es una distancia horizontal. Cuando veamos el ejemplo, ejemplos, aunque nuestra curva esté así inclinada, lo que ustedes quieran, lo que vamos a determinar es la distancia horizontal. ¿Ya? Esos serían los más importantes, digamos, ¿ya? Y eso que hablamos anteriormente, ves la flecha, cuál es la flecha, todos estos elementos. Y, bueno, nuestro libro nos da una demostración de las fórmulas que aquí lo tenemos simplificado, ¿no? O sea, está a ver aquí, por ejemplo, Y. ¿Qué es Y? Corrección dependiente. Este Y, esta corrección dependiente, por ejemplo, a ver, busquemos la ecuación. ¿Dónde está? 4, 1. Allí. En su libro está en la página 322. O sea, ahí empieza a ser la demostración y llegas a la ecuación 4, 1. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la corrección dependiente, el Y, puedo sacar por la externa de la curva vertical. E sub B, dice aquí, y si busquemos que es E sub B, en la anterior clase hemos hablado. E sub B es externa vertical. Es la distancia vertical del P y B a la curva. Si quieren, del B a A. Entonces, veamos aquí. E B hacia A, esta distancia vertical, nos está dando la externa. Esto es la externa, dice. Y esa externa está dada por esta forma, E B. Multiplicado, dice, por X. X es la distancia horizontal y la longitud de la curva vertical entre 2 y esto elevado al cuadrado. Este es para encontrar la corrección dependiente. Y, acuérdense que se llama corrección dependiente. Si no tengo la externa, otra forma de encontrar Y, la corrección dependiente, es por esta relación. Esa fórmula la tienen en la página 4, 323, 323. Ahí está la demostración que personalmente pueden mirar cómo más o menos se hace, pero para mí lo que vale aquí es ya utilizar esta ecuación y cómo tienen que utilizar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que Y, la corrección dependiente, es igual a Y, dice aquí. Este Y, si buscamos ahí, es la diferencia algebraica dependiente. Esto se llama diferencia algebraica dependiente, que la vamos a encontrar viendo una figurita más adelante para poder entender mejor. Entonces, la diferencia algebraica dependiente es Y, ¿ya? Entonces, este Y dividido sobre dos veces la longitud de la curva vertical, por eso pone L sub B vertical, por la distancia, estas distancias son horizontales al cuadrado. Entonces, de esa forma puedo también encontrar la corrección dependiente. Luego, tenemos esta fórmula. Si vemos en nuestro libro, la externa está en la página 323. La externa de la curva vertical simétrica, esto es para el caso de simétricas, ¿ya? Porque si son asimétricas, son otras fórmulas. Entonces, la longitud de la curva vertical por Y sobre 8. Ese es para encontrar la externa vertical. Y, bueno, esta es para situaciones de Y', cuando tenemos ya deformadas. Y aquí está la diferencia, el significado de Y, por ejemplo. ¿Qué son estos? Diferencia algebraica dependientes. Esto se llama diferencia algebraica dependientes. A ver, buscaremos dónde tienes esta parámetro. Aquí está. En la página 324, si ustedes ven ahí en la parte final, dice, como se dijo anteriormente, Y es la diferencia algebraica entre las pendientes, de la tangente de entrada y salida. Yo digo diferencia algebraica de pendientes, porque es uno de entrada y el otro de salida. Entonces, este es Y. Dividido entre, este es Y, también esto es lo mismo. Entonces, para poder entender esto, Y, diferencia algebraica de pendientes. Entonces, en nuestro libro, la pendiente de entrada le ponen el símbolo M, a las pendientes de entrada. Y la pendiente de salida N, o sea, todas las fórmulas que utilizan es de esa manera. Las pendientes de entrada M, las pendientes de salida N, ¿ya? Entonces, la diferencia algebraica entre las pendientes tendría que ser M menos N, eso es la diferencia, la diferencia es sexta, entonces, M menos N, nada más, así. Pero cada una de estas, aquí hay un signo menos N, ¿de dónde sale? Entonces, para entender eso, vamos a explicar lo siguiente, aquí tenemos. Vamos a aumentarle un poquito más para visualizar mejor, entonces, aquí está significado de I, la diferencia algebraica de pendientes I. Tenemos esta curva, curva vertical, convexa, ¿no ve? Hemos dicho, esta es una curva vertical convexa o en cresta, bueno, hemos señalado que por la tangente de entrada empieza de la izquierda, vamos a poner M, y la tangente de salida, esta es la tangente de salida N, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se ve aquí el dibujo por convención? Tenemos positivo, porque está subiendo, aquí más M, y aquí está bajando, entonces ponemos menos N, ¿no? Hemos dicho, todas las tangentes que van subiendo vamos a poner positivo, este está en la tangente de entrada, entonces M, todas las de, las tangentes de entrada están con M, y la tangente de salida está con N, ¿ya? por lo tanto, ¿cuánto sería la diferencia algebraica de pendientes en este caso? Para el caso uno, este es el caso uno, es M positivo, positivo, menos, porque dice, vamos a sacar el I, ¿y qué es el I? Diferencia, resta, por eso es que aquí se pone menos, algebraica de pendientes, entonces la primera pendiente es positiva, y la segunda pendiente es negativa, menos N, entonces aquí ponemos menos N, ¿y eso qué quiere decir? Este menos con este menos se vuelve más, entonces tenemos M más N, y eso quiere decir que nos va a dar un valor positivo, y es mayor a cero, entonces esta diferencia algebraica si es positivo, o sea, si nos da positivo, quiere decir que es una curva vertical, convexa, 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 positivo, convexa, este es convexa, este otro caso, parece que son iguales, pero son diferentes, este es la tangente de entrada, positivo, es igual que el anterior, pero este otro, en vez de bajar, va subiendo, sigue subiendo, entonces es más, porque hemos dicho que cuando va subiendo es positivo, pero este es el del segundo ramal, o sea, digamos, este es la tangente de entrada y este es la tangente de salida, hemos dicho que vamos a poner N, entonces vamos a poner con más, ¿no ve? porque va subiendo, sigue subiendo, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de pendientes? Y, hemos dicho que Y se llama diferencia de pendientes, acuérdense del término, y para poder aprender y hacer bien en nuestro libro tenemos una nomenclatura, por eso es que se dice Y, ¿qué es Y? Diferencia de pendientes, si quieren más completo lo que acabamos de ver, diferencia algebraica entre las pendientes de la tangente de entrada y de la tangente de salida, eso es completo, pero yo puedo manejar Y, diferencia algebraica de pendientes, en este caso tenemos positivo subiendo y sigue subiendo la tangente, entonces, ¿qué hacemos? La diferencia algebraica es M, positivo la primera, está subiendo, la siguiente, positivo más N, pero más por menos da menos, entonces, este M que tiene mayor pendiente que este, va a ser positivo, mayor a cero, por lo tanto, si Y, la diferencia algebraica de pendientes, nos da mayor a cero, quiere decir que es una curva vertical, con vexa, con vexa, esto es con vexa, ¿ya? Tercer caso, este es el caso 3, esta curva, aquí, aquí se nos está produciendo una curva, desde este puntito hasta este puntito, esa es la curva, ¿no ve? vertical, el resto, este es la rasante que es negativo, está bajando, pero hemos dicho que la rasante del primer tramo va a ser M, entonces como está bajando es menos, menos M, y vamos a esta otra rasante y sigue bajando, entonces menos también, pero N, ¿no ve? hemos dicho el segundo tramo va a ser N, el primer tramo M, entonces tenemos menos M, aquí está, menos M, pero como este Y se llama diferencia, aquí es menos, algebraica, entre la pendiente de salida que es menos N, menos N, menos con menos da más y esto tenemos N menos M porque por eso saben que este M va a tener menos pendiente y este va a tener más pendiente, entonces M positivo, o sea, va a ser más grande que este N, entonces por lo tanto va a ser mayor a cero y eso es una curva vertical convexa también, o sea, que en estos tres primeros casos si el Y, la diferencia algebraica es mayor a cero, por lo tanto va a ser positivo, positivo, ¿listo? Vamos al siguiente, el caso cuatro, hemos dicho que vamos a poner las tangentes de entrada M, la tangente de salida N, entonces esta cosa está pasando, está bajando, entonces negativo, o sea, va disminuyendo, dicho por convención, si va bajando la pendiente es negativo, si va subiendo la pendiente positivo, entonces en el caso cuatro vamos a tener menos M, aquí está menos M, como es diferencia algebraica de pendientes siempre aquí ponemos menos, pero aquí el N es positivo, entonces más N, más por menos da menos, menos con este menos también, o sea, los dos van a dar negativo, o sea, va a ser menor a cero, si va a darnos I, la diferencia algebraica dependiente negativa, podemos decir que tenemos una curva vertical cóncava, esto es cóncava, esta era convexa, ¿no es? cóncava, entonces, el caso cuatro, vamos al cinco, igual, nos está dando, ¿qué nos está explicando aquí? Primero, ¿cómo se saca la diferencia algebraica de pendientes? y la otra cosa es que si son positivos, entonces son curvas convexas, y si son negativos, son curvas cóncavas, eso es lo que está queriendo demostrarnos en su libro, que está estas gráficas en la página, por si acaso, 326, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos nuestra explicación de la diferencia algebraica de pendientes, ¿qué es la diferencia algebraica de pendientes? este I. Vamos al quinto caso, el quinto caso es pendiente de entrada, fíjense, es M, pero negativo, va bajando, va bajando, aquí en este circulito empieza la curva, aquí termina la curva, este círculo es el PI vertical, el de la tangente de entrada y la tangente de salida, este es el punto de intersección, que se denomina PI vertical, ¿no ve? PI vertical, entonces, tenemos menos M, aquí está, menos M, menos N, sigue bajando, entonces, aquí está el menos por la diferencia algebraica, siempre les he dicho el hecho de decir PI, diferencia algebraica, entre estos dos pendientes, siempre vamos a tener menos aquí, entonces, menos con menos, da más, y tenemos menos M, esto va a darnos negativo, o sea, dice, va a ser menor a cero, esto va a darnos negativo, si este tiene, va a ir una pendiente y este tiene otra pendiente, las dos están bajando, entonces, va a ser menor a cero la diferencia algebraica de pendientes, por lo tanto, es una curva vertical cóncava, y por último, el caso 6, tenemos una pendiente aquí de subida, aunque sea poquito, pero es más M, está subiendo, y aquí tenemos una que va siguiendo, sube más todavía, entonces, positivo, pero hemos dicho que las tangentes de entrada vamos a denominar con M, las tangentes de salida con M, entonces, ¿qué ocurre aquí? Este M positivo, ya no necesitas poner más aquí, esto ya se sobreentiende que los positivos no necesitas forzosamente que pongas más, entonces, más es este M directamente, menos, que es la diferencia algebraica, y ¿cuánto es el segundo? Más, más M, más por menos da menos, entonces, esto va a ser, este tiene más pendiente, entonces, menos M, o sea, si quieres M menos N va a ser negativo, nos va a dar negativo, que eso quiere decir que va a ser menor a cero, por lo tanto, los que son menor a cero son curvas verticales cóncavas, cóncava, cóncava, y cóncava, las tres curvas, estas convexa, convexa, cuando es mayor a cero, pero estamos viendo, ¿y cómo se saca ahí? haciendo la diferencia algebraica de pendientes, para cualquiera de estos casos, entonces, cuando nosotros tengamos un problema, que lo vamos a hacer el día de mañana, para no cansarlos, entonces, mañana vamos a ver cómo un ejercicio de aplicación, primero, ¿de qué? De la diferencia algebraica de pendientes, cómo se saca, y cómo se determina el Y, que se llama Y, se llama la corrección de pendientes, este Y, corrección de pendientes, entonces, vamos a hacer el día de mañana un ejercicio de aplicación, ¿ya? Espero que me hayan entendido, o más o menos, ¿sí? ¿Está bien?